¿No será que habrás conocido a un príncipe y no me lo has contado? Es Manu. Mi mejor amigo, mi Manu. Estaba enamorado de mí. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Si cumplimos 35 años y ni tú ni yo nos hemos casado, júrame que te casas conmigo. Te hablé porque conocí a alguien. Nos vamos a casar este sábado. Hola. ¿Qué me estás enseñando a nada? Tengo cuatro días para detener una boda y robarme al novio. No sé cómo le voy a hacer. Es que desde que lo conozco, júlea esto, júlea lo otro. Pero fíjate que Manu y yo no éramos muy compatibles. Justo eso me dijo, que no eran compatibles. ¡Más cagante, güey! Tenemos cuatro días para jullar, ser mejores amigas. Somos las primas fresas. Y zorras. Julia, ¿quién es ese tipo? Mi amigo. Disimula un par de horitas que se te cae la baba por mí. Le decía a Julia que yo te imaginaba... ¿Qué? Todo el mundo medita lo mismo. ¿Ah, sí? Pero cuando lo vi, sentí esta cosa increíble aquí. Te sigues viendo muy bien, encuerda. Todo eso, firme. Esta vieja ya valió madre. Te amo muchísimo así. Oye, escógeme a mí. Te ve muy buen chico. Muy buen chico. Que me llaman. Tu te ves a mí. Que me llaman. También Hola. から me llaman. podcast. Gracias por ver el video